una síntesis de san gregorio de polanco tres puntitos el primero como lugar natural muy bonito recomendable punto 2 no tiene sal no le busquen la sal porque no la tiene punto 3 excelente para hacer camping esa es la mejor síntesis que le puedo hacer de san gregorio polanco al menos una vez vale la pena conocerlo y sacar sus propias conclusiones